¡Vale, bajad! Estoy impresionada, George. Larguémonos de aquí. ¡Vale, Tess! ¡Vamos! ¡Vale, espera! ¡Esto valdrá! ¡Ayúdame, Eli! ¡Muy bien! ¿Ves? Todo va bien. Ajá. Manos a la obra. Pasemos por aquí. Cuidado. No me lo creeré hasta que lo vea. No me lo creeré hasta que lo vea. Por aquí. ¿Qué es? Aquí abajo. ¡No me lo creeré hasta que lo haya dejado. ¡Vale! ¡Aguel! ¡Vale! Hemos seguido. Joel, tú delante. Yo vigilaré detrás. Ellie, no te separes de él. Claro. Atentos. No te separes de él. Muy bien, vamos. No te separes de él. 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 El ayuntamiento está por ahí. No te separes de él. 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 Estaba en el centro comercial cuando me crucé con un infectado. Ese sitio está completamente prohibido. ¿Cómo conseguiste entrar? Tengo mis recursos. En fin, uno de esos corredores, como decís vosotros. Me mordió. Y eso es todo. Ya. ¿Estabas con Marlene cuando te mordieran? No. Le pedí ayuda después. Conociéndola me sorprende que no te disparara. Estuvo a punto. Espero que esté bien. Ya te lo he dicho. Estará bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. Estaba bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Chicos, ¡entrad aquí! ¡La chica! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¿Es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya. Menudas vistas. Venga, por aquí. ¡Eh! Venga ya. Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. Es justo en esta esquina. Venga. En marcha, tú. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Dónde tenía en el laboratorio? Eh... no lo dijo. Solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques! Mierda. Está infectada. Joel... Enséñamelo. No pretendía. Enséñamelo. No pretendía. ¡Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, no, no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. Mierda. Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vete de una vez. Ellie. Lo siento. No pretendía esto. Muévete. Muévete. Sabemos que estáis ahí. Soltad las armas y salid con las manos en alto. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. Alto. No te separes de mí. Hay que moverse. Sí. Oh, Dios.